Hola, mi nombre es Alejandra de Vitralísima, vidrio y manualidades. Hoy vamos a realizar un proyecto hermoso, vamos a hacer un candil de vidrio con la técnica del mosaico. Los invito a ver los materiales. Música Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cortar el vidrio. Tenemos dos opciones, el vidrio lo venden ya cortadito en las tiendas especializadas para el arte vitral. Lo podemos conseguir así en cuadritos o lo podemos conseguir en láminas como lo tengo yo acá. Entonces si lo conseguimos en láminas lo que vamos a hacer es cortarlo, es muy sencillo. Simplemente tomamos la regla, la acomodamos a un centímetro aproximadamente del borde del vidrio y con el cortador vamos a ejercer una pequeña presión sobre el vidrio y cortamos. Si escucharon el sonido que hizo, cuando suena así quiere decir que hemos cortado correctamente. Luego, con esta pinza de patico la vamos a acomodar sobre el corte que hemos hecho con este tornillito siempre hacia arriba y aquí trae una muesquita que nos dice donde tenemos que colocarlo. Y hacemos presión y ahí hemos cortado. Luego de esto vamos a pasar a sacar los cuadritos para hacer el mosaico. También tenemos dos opciones, una es con esta pinza de dos rueditas empezar a cortar el vidrio, es la forma más sencilla. Bueno, antes de esto primero debemos protegernos con las gafas porque pueden volar astillas de vidrio que no queremos que caigan en nuestros ojos. Ahora sí tomamos la pinza y empezamos a cortar. Hacemos presión hacia abajo y ahí ya sale el primer cuadrito. Esta es una de las formas en la que podemos cortar. Ahí nos van saliendo varios pedacitos. La otra opción es también con el cortador. Vamos haciendo los cuadritos y después con la pinzita cortamos. Estas son las dos opciones para cortar cuadros. Si lo que queremos ya es cortar triángulos que también los vamos a utilizar, volvemos a hacer lo mismo. Sacamos cuadritos. Volvemos a separar. Y con esta pinza de dos rueditas vamos a cortar, pero ya no derecho sino en diagonal. Y luego giramos el vidrio y volvemos a cortar. Y ahí ya nos van a salir los triángulos. Lo mismo podemos hacer con el cortador. Siempre vamos a tener esas dos opciones. Diagonal y separamos con la pinza de patico. Ahí vamos a tener ya las dos opciones, sea con la pinza de rueditas o con el cortador. Hecho esto, ya vamos a pasar a pulir nuestra base de madera, que es donde va a ir el candil. Entonces, tomamos la lija y comenzamos. Lo vamos a pulir muy bien por todos lados, todos los bordes por debajo también. Porque estas basecitas de madera, aunque son en MDF, generalmente vienen con muchas imperfecciones. Entonces, al momento de pintarlas se van a notar mucho. Pulimos supremamente bien por todas partes. Sacudimos el exceso de polvo y pasamos a darle color. Ustedes tienen dos opciones también para pintarlas, ya sea con acrílico o pueden echarle alguna pátina. Yo en este momento le voy a aplicar acrílico negro. El color que ustedes prefieran también le pueden poner. Entonces, pintar esto realmente es muy sencillo, no tiene mucha ciencia. Las capas van a depender de la intensidad del negro que ustedes le quieran dar a su base. Si con una es suficiente, le pueden dar una sola capa o si prefieren darle más, está perfecto. Esto lo vamos a dejar secar muy bien para al final aplicarle una laca en base a agua, ya sea mate o brillante, como ustedes prefieran. Bueno, esto lo terminamos. Y vamos a pasar a empezar a decorar el candil. Esto lo dejamos de lado, podemos terminar ya después y vamos entonces con la decoración del candil. Es este. Entonces, yo aquí les traigo un pasito adelantado. Inicialmente se vería así, cuando ya le empecemos a pegar los vidrios, se va a ver de esta manera. Mira, los vidrios deben quedar muy bien pegados. Esto lo vamos a hacer con silicona, ya les voy a mostrar cómo para que no les suceda esto que me pasó a mí. Los pegamos, pero si no quedan supremamente bien pegados, se van a empezar a despegar y en el momento en el que vayamos a aplicar la boquilla, se va a convertir en un desastre porque se nos va a despegar todo. Entonces, ¿qué hacemos? Con los vidriacitos que hemos cortado, empezamos a pegarlos con silicona líquida. Esta silicona es la que utilizan para pegar generalmente los vidrios. Pueden utilizar también si quieren pegamento escolar, pero les recomiendo más esta silicona porque es más fuerte. Con el pegamento escolar se pueden despegar. Entonces, ya lo que pasamos a hacer es a pegar los vidrios. Aplicamos una buena cantidad de silicona, ya sea en el candil o en el vidrio, como ustedes prefieran, y empezamos a pegar. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí? Es muy importante que le apliquen buena silicona. ¿Por qué? Porque si el vidrio no queda sellado en los lados con silicona, cuando apliquemos la boquilla se va a meter debajo del vidrio. Y al iluminar el candil se va a ver blanco por debajo y pues la idea es que cuando le dé la luz se vea el color del vidrio y no el color de la boquilla porque no tendría gracia. Y así vamos a hacer con todos los vidrios que hemos cortado. Vamos a ir pegando. Siempre al pegar debemos dejar un pequeño espacio entre vidrio y vidrio que es por donde va a ir la boquilla. No hay que aplicar tampoco tanto pegamento, o sea, hay que aplicar una buena cantidad, pero no demasiado, que se suba completamente y no vaya a quedar espacio por donde entre la boquilla. Vamos a ir organizando según el diseño que nosotros queramos o hayamos pensado. Y siempre recordando dejar una separación entre vidrio y vidrio. Podemos hacer la mezcla de colores que nosotros queramos. También venden unas piedritas, unas gemas de vidrio que también podemos ponerle como nosotros prefiramos hacer el diseño. Vamos a ir poco a poco rellenando con los tamaños que quieran, los colores que ustedes deseen y las formas que ustedes quieran también. Aquí tenemos más amarillo. Y vamos colocando. De esta manera vamos a llenar todo el candil de vidrio. Cuando hayamos terminado ya de rellenar todo, vamos a pasar a dejarlo secar muy bien. Eso es importantísimo. Tenemos que dejarlo secar muy bien porque si todavía están húmedas, cuando vayamos a aplicar la boquilla se nos va a destruir totalmente el proyecto. En la parte de abajo ustedes ven que yo ya le puse unos vidriecitos. Debemos recordar siempre dejar el espacio porque como esto va a ir en una base de madera, si ponemos vidrios hasta el final, pues no nos va a encajar. Entonces recuerden siempre dejar ese espacio ahí. Listo. Hemos rellenado esto y vamos a pasar a elaborar nuestra boquilla. ¿Qué tenemos que hacer acá? La boquilla es un polvito que conseguimos en cualquier tienda especializada en reparación del hogar. Entonces esto viene en un polvito, también se llama cemento para su lejos. Esto lo podemos preparar muy fácil, simplemente ponemos en una tacita y vamos aplicando agua. Poquita agua, ¿por qué? Porque si le ponemos mucha, muchísima agua nos va a quedar muy líquido y vamos a tener que echarle más boquilla y vamos a preparar demasiado. Y esto no se puede reservar, no se puede guardar, no se puede utilizar en otros proyectos porque esto se seca y se pone como piedra. Entonces es preferible poner polvito, ir agregando poquita agua y vamos revolviendo. Según como veamos que va quedando, vamos agregando más polvo. ¿Cuál es la consistencia ideal? La consistencia ideal de esto es no tan líquida y no completamente pastosa, sino más bien muy homogénea. Que no vaya a quedar muy líquida porque si no, no nos va a funcionar. Cuando tengamos esto listo, revolvemos muy bien, podemos aplicarle color si queremos. ¿Cómo le aplicamos color? Poniéndole acrílico del color que ustedes quieran o simplemente luego de que le hemos puesto en el candil, vamos a pintarlo luego con el acrílico. Yo prefiero esa técnica más que el hecho de ponerle el acrílico a la boquilla porque como la boquilla es blanca, si le ponemos acrílico rojo por ejemplo, el tono va a bajar y va a quedar más o menos rosado. Y si lo queremos rojo, pues no nos va a funcionar. Entonces es más fácil aplicar la boquilla y luego con un pincelito pintamos y simplemente limpiamos los excesos de acrílico y ya está. Listo esto, vamos a pasar a aplicarlo en el candil. Entonces con la misma cucharita o si tienen una espátula, yo lo hago con los dedos con mucha delicadeza para no lastimarme. Empezamos a poner y empezamos a... ...exparcirla por todo el candil. Tenemos que cerciorarnos de que entre en todas las ranuras que hemos dejado. En todas, absolutamente todas. Hay personas que prefieren dejar secar muy bien esta boquilla y después limpiarla. Yo personalmente prefiero simplemente dejar pasar entre 10 y 15 minutos y luego limpiar. Empezar a limpiar porque cuando esto se seca sobre el vidrio es realmente difícil quitarlo. En cambio, si todavía se encuentra húmedo, pasamos un trapito o una esponjita y es mucho más fácil retirarlo. Además que como todavía se encuentra húmeda, nos ayuda a pulirla. Así más o menos va a quedar todo, 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 absolutamente todo el candil. Debemos rellenarlo todo desde la punta hasta donde terminen los vidrios. Lo dejamos, como les digo, reposar un ratico para que se pegue más o menos bien. Y luego con un trapito o con una esponjita vamos a pasar a limpiar. Entonces, miren, aquí vuelve y pasa lo que yo les digo. Si no le aplicamos buena silicona se caen los vidrios y es doble trabajo. Podemos volverlo a pegar, sí lo podemos hacer, pero pues no es la idea, ¿no? Porque es tener que trabajar doble. Entonces tenemos que hacerlo muy bien desde el principio. Empezamos a limpiar muy bien los vidrios. Y si se alcanzan a dar cuenta acá, ya la boquilla empieza a quedar sobre todas las ranuras. Después de que hemos limpiado muy bien todo el proyecto, que les aconsejo sea con un trapito viejo como este, que no vaya a ser un trapo nuevo porque no les va después a quedar sirviendo para absolutamente nada. Y con los dedos podemos ir repasando. Cuando ya está así, más o menos limpio, no completamente, lo podemos poner a un ladito, lo dejamos ahora así secar súper bien. Y terminamos de pulir. Cuando ya hayamos hecho eso, también si queremos, no es obligación, pero a mí me gusta a veces hacerlo, poder aplicarle silicona de la que da brillo para que los vidrios nos queden bien limpiecitos. Listo esto. Hemos finalizado con el proyecto. Ya queda como el que ustedes ven acá, queda hermosísimo. Lo podemos iluminar ¿cómo? Con velitas LED si lo preferimos o como yo lo hice, poniéndolo en una extensión y un bombillito. Y listo, el proyecto ha quedado finalizado. Espero que les guste. Mis redes sociales donde pueden seguir y mirar más proyectos es en Instagram. Pueden buscarme como Vitralísima en la fanpage de Facebook. Estamos como Vitralísima Vitrales en YouTube, como Vitralísima Vitrales. Y nuestra página es www.vitralísima Vitrales.com Espero que el proyecto les haya gustado mucho. Soy Alejandra y nos vemos en una próxima oportunidad.